Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a explicarles rápidamente en qué consiste el proyecto de Renacer Pijaos, segunda etapa en el Guamo, Tolima. Este proyecto está ubicado aproximadamente a 3 horas de Bogotá, 45 minutos de Ibagué, 1 hora de Neiva, de Saldaña, está ubicado a 10 minutos y 10 minutos del Guamo. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de cada uno de los propietarios a través de inversiones inmobiliarias sostenibles que convivan con el medio ambiente. Este proyecto consiste en 228 unidades de vivienda que se desarrollan en 20 hectáreas. El condominio consta de un beneficio especial, tiene una licencia especial, la mayoría de los lotes son de 20 por 25 metros. ¿Y en qué consiste esta licencia ambiental? Que ustedes pueden tener su casa campestre con la infraestructura del condominio, pero adicionalmente ustedes pueden desarrollar actividades agroproductivas dentro de su granja para la sostenibilidad de la familia y todo esto lo hacemos con capacitación en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de su granja ustedes pueden tener árboles brutales, pueden tener papayas, naranjas, limones, cultivos hidropónicos, una huerta hortaliza en formato vertical, pueden tener plataneras, pueden tener también crías de especies menores, lagos piscícolas, pueden tener gallinas, cabras, ponedoras, patos, todo a pequeña escala. Y con la asesoría de los ingenieros del proyecto. Adicionalmente el proyecto consta de una portería vigilada para mayor seguridad de todos los propietarios, tiene solo una entrada. También trae una zona comercial para facilitar el suministro de víveres, de los enseres para su hogar, droguerías, heladerías. También tendrá un muro de tenis para los deportistas que les guste disminuir los niveles de estrés. También traerá canchas de fútbol y de básquet para el entretenimiento familiar, mejorando las actividades cardiovasculares. También tendrá cuatro lagos de pesca para los amantes de la tranquilidad, que les gusten las actividades náuticas y también su respectiva zona de barbecue alrededor de los lagos para hacer integración familiar o integración con los vecinos del condominio. En la parte central del condominio estará ubicado el clubhouse privado, que es bastante amplio para reuniones familiares, eventos sociales, capacitaciones o lo que requiera cada uno de los propietarios. Esto también traerá un gimnasio ecológico abierto al aire libre para mantener su figura en forma. El área de las piscinas es bastante amplia para reuniones o juegos acuáticos, integración con los demás vecinos y amigos. Y tendrá también una zona de jacuzzi para la relajación muscular con ambiente familiar. En la parte de atrás del condominio vamos a encontrar que los propietarios van a tener una zona especial de camping para que ustedes puedan convivir con la naturaleza porque tenemos una reserva forestal en la parte de atrás. Y el ideal de esto es que ustedes se puedan reconectar con la naturaleza y con los senderos ecológicos que se harán en el condominio por todas las vías. Como estamos apreciando acá, esto va a tener unos túneles ecológicos por los cuales ustedes podrán caminar, trotar, entrenarse y mantenerse en forma por los túneles ecológicos de los condominios. También tendrá un mirador de avistamiento de aves, excelente para la toma de fotografías y amantes de las aves porque queremos preservar el medio ambiente. Igualmente, por lo que estamos sembrando y arborizando todo el condominio, entonces vamos a preservar todas las aves, que eso es lo que queremos. También los predios se entregarán con servicios en la puerta de cada lote, pues para mejorar la calidad de vida tendrá también una planta de tratamiento especializada para purificar el agua residual. También tendrá cada lote su suministro respectivo de agua potable y es permanente debido a que nosotros contamos con un acuífero propio del condominio. Hay que exaltar que el condominio tiene un beneficio especial por estar en las zonas rurales que tiene aire puro que ya no se consigue en las ciudades. Nos ayuda a revitalizar los órganos pulmonares debido a la generación de oxígeno por la arborización, esto es muy importante. Adicionalmente, sobre la legalización de los predios, tienen un beneficio, todos los beneficios, toda la parte legal de los lotes están listos para escrituración, todos los lotes cuentan con su propio número de matrícula y todos están registrados en la notaría 73 de Bogotá. Así que cuando ustedes paguen su lote, si van a hacer de una vez la compra del lote de contados, se hacen de una vez las escrituras. También ofrecemos facilidades de pago, lo separa con 2 millones y el saldo lo podemos financiar hasta 45 cuotas fijas. Esta promoción la tenemos hasta junio y si ustedes desean saber sobre un plan que tenemos especial, nos preguntan por mensaje directo en Instagram o en YouTube por el plan de 7 puntos y se lo enviamos vía WhatsApp para que ustedes estén atentos a esta promoción. Entonces los dejamos por el día de hoy, espero les haya quedado claro todo el proyecto de Renacer Fijados. Si tienen alguna duda, no duden en contestarnos. Gracias. Gracias.